Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Federación Nacional de Café Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Oiga, don Guillermo, y no le estés mucho que no está bonito de sombrero, venga yo lo veo. Nuestre. Oiga, está bien interesante, hombre. Oiga, don Guillermo, le tengo una pregunta. Usted que es el presidente de la Junta de Acción Comunal, ¿qué mensaje le da todas las personas para que cuidemos las fuentes hídricas? Botar una botella, botar los desperdicios que tanto mal nos está haciendo, no solamente a nosotros los vecinos, sino al sistema ambiental. Nosotros tenemos que cuidar esto, empezando por limpiar y no ensuciarlo con cosas contaminantes. Yo pues, familias caficultoras, capecinas y colombianas, es que esto no es carreta, es la realidad. Basura que usted traiga, estas bellezas naturales, basura que nos debemos llevar para la casa otra vez. Y aparte de eso, las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar. Aquí las personas no dicen, aquí las personas hacen. Por eso, desde Guaduas, Cundinamarca, sean todos bienvenidos a las aventuras del Promotor de Aguas. Allá arriba, en aquel alto, donde nace la quebrada, había un monte muy bonito, y el agua nunca faltaba, pero un hombre irresponsable, tuvo el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó. La gente alberce sin agua, patas de golpe y seguro, ponieron los pataritos, y el agua también volvió. Estamos en un pueblo del café a tan solo 110 kilómetros de Bogotá. Un pueblo con toda la riqueza histórica de nuestra nación. Les presento a Guaduas, punto estratégico durante la independencia, donde los generales Antonio Nariño y Simón Bolívar hacían paso junto a sus tropas. Por otro lado, Guaduas fue el centro de experimentación de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, y como si fuera poco, es lugar de origen de Apolonia Salabarrieta Ríos, más conocida como La Pola, y mujer más representativa de la Revolución Independista de Colombia. La Villa de San Miguel de Guaduas, como es su nombre colonial, fue fundada en 1572. Hoy en día es un hermoso, tradicional y muy turístico Pueblo del Café, en donde a lo largo de su historia el grano de oro ha venido siendo un pilar importante de su economía. Muy bien, disfruten un poco más de este Pueblo del Café. Un pueblo de raíces indígenas panches, que desde 1959 fue declarado Monumento Nacional. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Muchas gracias! Los principios llegaron y con mucho sabor, invitando a las chicas a bailar este son. Agarren sus parejas, no vayan a soltar, porque los principios llegaron para tocar. Este es el ritmo de moda bueno para bailar, se baila pegadito al ritmo chacuchá. Tengan mucho cuidado que vamos a parar, a cantar el corito que les va a gustar. Tengan mucho cuidado que vamos a parar, a cantar el corito que les va a gustar. Lo bailo yo, lo baila tú, lo baila él, lo baila ella, lo baila el viejo, con la viejita, bailemos todos este son. Lo bailo yo, lo baila tú, lo baila él, lo baila ella, lo baila el viejo, con la viejita, bailemos todos este son. Dejando atrás el casco urbano, iniciamos nuestra aventura por la zona rural. Estamos en la vereda Granada. La productividad de un sistema de producción de café depende de muchos factores. Por ejemplo, la variedad a sembrar, la distancia de siembra, la fertilización, la acidez que tenga el suelo, la luminosidad, el manejo de plagas, de enfermedades, de arbences. Pero la Federación de Cafeteros hace muchísimo tiempo viene insistiendo en uno que es fundamental. Y esa se llama la edad de los cafetales, la renovación de los cafetales. ¿Cómo ven ya este sistema de producción? ¿Qué le pasó, Alfonso? No, ya cumplió su ciclo, profesor. Alfonso, ¿usted le insistiría en un sistema de producción que ya está en la edad de renovación? No, profesor. Hemos insistido mucho en el Comité de Cafeteros de Cundinamarca, de la edad de los cafetales, de que hay que cortar el ciclo cuando los cafetales van en su curva, está en descenso en la producción. A mí lo que me preocupa es que muchas familias de agricultura se pegan de estos arbolitos que ya cumplieron su ciclo. Nosotros no podemos pegarnos de unas pepas, de unas tres florecitas, y la producción se queda ahí, y los ingresos se quedan ahí, profesor. Lo más curioso es que el mismo cuento lo he escuchado, pero al contrario. No, extensionista, profesor Yarumo, pero es que floreció, el precio está muy alto, ¿cómo voy a tumbar el café? ¿Qué les diría usted, Alfonso, para eso? Que hay que hacerlo, que no se puede uno pegar de esas pepitas, ni esas florecidas, ni del precio, ni alto, ni bajo, porque finalmente al año siguiente vamos a tener una afectación mayor en producción y en ingresos para la familia. Profe, pues mire, nosotros tenemos planteado en la federación y por recomendación de Zen y Café establecer unos ciclos de renovación de los cultivos. Para el caso de la caficultura al sol, pues está determinado unos tiempos en los cuales usted debe establecer qué área de la finca intervengo anualmente, dependiendo del sistema de producción, si está el sol, si está la sombra. Entonces, es importante tener en cuenta usted en qué año exactamente debe intervenir el cafetal. Porque pues todos sabemos de que la producción de café se va desplazando en las plantas. Así es, es hecho. ¿Cierto, profe? O va hacia arriba o va hacia los lados. Y cada año que pasa, el área productiva es menor. Entonces, si el área productiva es más pequeñita, por allá en el año quinto, sexto, pues la producción se va a ir bajando. O sea, ya está, como decía Alfonso ahorita, va a tirarla para el piso. El café da de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Y entonces usted me decía que dónde da el café aquí. En los nudos. En los nudos. En los nudos. ¿Cierto? Claro. Pero aquí, venga Alfonso, aquí ya dio café en estos nudos. ¿Será que aquí esperamos que nos vuelva a dar café? Ya no, profe. Ya no va a dar. Por más, es que me angustia a veces que salen los productos mágicos, que aplíquenle eso y que eso vuelva a dar café. Carreta. Esta es la fisiología de la planta. Si aquí ya dio el café, Alfonso, ¿qué hay que hacer con esto? Renovar. Renovarlo. Alfonso, si usted tiene un lote de variedad Castillo, ya de siete años, ¿usted qué haría? ¿Lo renueva por siembra o lo renueva por soca? Por soca, profesor. ¿Por qué? Porque es una variedad resistente. ¿Ya es resistente a la arroya? Sí, señor. ¿Y al CBD? Sí, señor. ¿Y qué es más barato renovar, por soca o por siembra? Por soca, profesor. Por soca. ¿Sí o no? Pero usted, ¿qué haría si usted tiene un sistema de producción de café este lote en variedad Caturra o una variedad que es susceptible a la arroya? ¿Lo renovaría por soca? Por siembra. Por siembra. ¿Y por qué razón, Alfonso? ¿Qué va a pasar dentro de dos años con el clima? Nada, profe. No sabemos. Y para renovar por siembra, ¿qué tenemos que tener, Alfonso? La cansa de milla certificada, sea semi café uno o sea las variedades de castillo regionales, son muy buenas todas. El nivel de pH debe estar entre 5 a 5.5, pues digamos que ahí no tenemos problema, la planta va a poder absorber el agua, los nutrientes que le estamos aplicando, porque sí hay que comprar el fertilizante para aplicarlo. ¿La densidad de siembra? Bueno, profe, pues mire, hay una decisión muy importante, es el número de plantas a establecer por hectárea. Los promedios de plantas por hectárea en este momento no son favorables. Ahí hay un reto importante, incrementar el número de plantas por hectárea, deberíamos estar por encima de 6.000 tallos por hectárea. En todas las condiciones agroecológicas de Colombia. Fácilmente, sí. Mínimo, mínimo 6.000 plantas por hectárea, de ahí hasta 10.000 dependiendo las condiciones. Digamos que lo peor que le puede pasar es que coja más café. El tema de la acidez del suelo. Es una limitante para la producción de café. Efectivamente, entonces si está la acidez que para el caso del café el pH, nivel de pH, debe estar entre 5 a 5.5, pues digamos que ahí no tenemos problema. Entonces, dependiendo del análisis de suelo que usted utilice en la finca, va a saber qué pH tiene el suelo. Sí, señor. Primero. Sí. Segundo, va a saber qué correctivo tiene que aplicar, qué tipo de car va a aplicar. La cantidad. Y tercero, la cantidad. Esta que estamos paraditas aquí, que antiguamente les decíamos es que la maleza, que ahorita es buena esa, ¿será que hay que manejarlas tan bien, Alfonso? Claro que sí, profesor. ¿Por qué? Incide mucho la densidad de siembra. A más densidad, pues menor hierba en el cafetal. Plagas y enfermedades. En el comité y en la federación estamos muy pendientes de los monitoreos de bloque roya. Y en eso, pues hemos ido avanzando de manera positiva con el diagnóstico continuado de bloque roya, que lo hacemos semestralmente. Hay una pregunta que me hacen mucho, profesor Yarumo, ¿será que mi sistema de producción de café debe ir al sol o debe ir a la sombra? Pues esa también tiene que ser una recomendación desde la parte técnica, profesor. Sí, señor. Pues hay unas zonas como esta, precisamente, que a determinada altura el brillo solar puede ser un limitante en la producción. Entonces, ahí pues tiene uno que asesorarse del servicio de extensión para mirar qué sombrío es el adecuado para esa zona. Hay unas zonas que las condiciones agroecológicas del país dicen, si usted le coloca sombrío a su cafetal, la productividad para abajo. También hay otras zonas donde les dicen, si usted no le coloca sombrío, la productividad para abajo. Eso depende de cada región. ¿Hasta cuánto en Colombia, hasta qué edad debe estar un cafetal aquí sembrado? Con base en el sistema de producción, nosotros digamos que un cafetal superior a siete años, mayor o igual a siete años, debe intervenir. Porque ya empieza su curva descendente en el tema de la productividad por la planta y por hectárea en general. Entonces, digamos que esa es una medida genérica donde hay que intervenir el cafetal y hay que escoger cuál es el sistema que voy a utilizar para intervenir mi cultivo. Entre otras cosas, para estabilizar la producción del café de la finca. O sea, para que yo no tenga unos años, tenga una cosecha muy buena, muy grande y el otro año no tenga con qué sostener la familia. Si le toca con el extensionista poder definir usted qué porcentaje de la finca voy a intervenir anualmente. Pero un asesor importante aquí es el extensionista, definitivamente. Oiga pues, entonces aquí es donde viene Alfonso y familias caficultoras coloniales el tema de la estabilización de la producción. ¿Eso qué quiere decir? Si mi sistema de producción me dice que mi ciclo es de siete años, pues tengo que tener siete lotes. De menor a mayor, de mayor a menor, como usted lo quiera mencionar. Y usted se va a poner su extensionista y teniendo en cuenta obviamente que ya tiene que estar en variedad resistente al arroyo y al CBD como son Castillo y Zenicafeún. Para nosotros la base de la caficultura tiene que empezar por la renovación y por la planificación de los cafetales. Porque para nosotros es vital que ellos sean productivos. Oiga pues, en su empresa cafetera, si usted que nos está viendo, allá en sus lotes, en sus fincas, en su empresa cafetera, en su vereda. Por eso la invitación a que tome las decisiones correctas, las decisiones acertadas. Si mantenemos los cafetales renovados, si mantenemos los cafetales productivos, pues vamos a ser exitosos en nuestra empresa. Nosotros tenemos una entidad muy importante que se llama Zenicafe. Pocas caficultores en el mundo tienen unas personas con doctorado, con maestría, unos técnicos, unos operarios, investigando todos los días para recomendarle al servicio de extensión y a los caficultores qué hay que hacer. Déjense asesorar del extensionista. Y que les sirva de insumo y de criterio para tomar las mejores decisiones, para ser productivos y rentables. Y este mensaje ya va para las familias caficultoras que todavía no han tomado esa decisión de organizar los ciclos de producción y sobre todo de renovar sus cafetales. Recuerde que este café va a estar sembrado mucho tiempo aquí, mucho tiempo. Y esto es lo que nos va a dar a nosotros, nuestro presente y nuestro futuro. Por eso, renueve los cafetales. ¿Y esto cómo se llama? Pues más agronomía, más productividad, mayor rentabilidad. Ya un poco exhaustos y con mucha hambre, después de nuestro habitual tip, es tiempo de continuar el recorrido por los caminos veredales. Ay, Anibalito, esto está muy pesado, hermano. Si han notado, cada que salimos a grabar mis aventuras en los departamentos, siempre hacemos esta nota de la taza, del perfil de taza del departamento. Básicamente, para dos cosas. La primera es que ustedes, familias caficultoras, conozcan a qué sabe el café de su finca. Es fundamental conocerlo. Y la segunda, hombre, familias caficultoras, colombianas, es que producimos el mejor café del mundo. La pregunta es, ¿qué tanto de ese café estamos tomando? Y sí, tiene toda la razón, profe. Cuando nosotros empezamos este programa hace unos años atrás, lo que queríamos era, no solamente que el caficultor mejorara su perfil y su calidad en la finca, sino también mejorar el consumo. Es que, mire, hablemos, por ejemplo, del tema de Brasil. Una persona en Brasil se toma alrededor de 9 kilos de café por persona por año. En Colombia estamos en 2, 2.1 kilos de café por persona por año. Así es, profe. Y hay algo muy importante. Y es que hay un esfuerzo que han hecho los comités, y en este caso, pues el nuestro también, de poner al servicio de los productores una serie de laboratorios de catación para que ellos aprendan, desarrollen y se consoliden en un buen mercado. Bueno, entonces lo primero que tenemos que tener es un café bien tostado. La tostión es básica para que una catación sea exitosa y poder realmente determinar cuál es el perfil de taza de ese café. Cuando tenemos ya el café tostado, la molienda debe ser media para poder hacer el proceso de catación, porque el café va a durar un tiempo en contacto con el agua en la taza y esa es la molienda adecuada para el tiempo que va a demorar el café con el agua. Entonces adicionamos dos cucharadas que corresponden a 14 gramos para cada taza y luego procedemos a hacer el primer análisis que es la fragancia. Profe, coja esta taza. Bien, muchas gracias. La fragancia es lo que sabe el café en seco sin que le hayamos añadido agua. Exactamente. Podemos agitar un poco, tomamos la fragancia, como podemos notar este café tiene unas notas dulces, apuntadas, eso ya es un indicador de lo que puede ser la taza de ese café. Adicionamos en círculos el agua y podemos ir tomando lo que es el aroma antes de romper taza. Para poder romper taza, que es correr la costra y tomar realmente el aroma del café, debemos esperar cuatro minutos. Hay una característica que es como muy común en el café de Cundinamarca y es que los cafés son muy dulces, pasando desde el dulce panela hasta las notas a miel. Eso se refleja muy seguido y mucho en lo que es fragancia y aroma. Ahora vamos a proceder a tomar las sensaciones de sabor y sorbemos. Sorbemos fuerte. ¡Uy, qué cosa tan rica! Hacemos una especie de buche. El café debe catarse a varias temperaturas. ¿Por qué? Porque una persona, un consumidor, una taza de café se la toma de caliente a frío. Entonces el café debe estar en las mismas condiciones, tanto en caliente como en frío. Pero también de todas maneras el servicio que prestamos en los comités de cafeteros con ustedes los catadores es precisamente determinar qué virtudes tiene ese café o determinar y detectar qué defectos tiene y en qué procesos están ocasionando y dar recomendación a las familias cafeicultoras para que hagamos todo muy bien hechacito. Y la invitación para todos los productores es que utilicen los servicios de los laboratorios del país, que conozcan su taza, que conozcan su calidad y que la mejoren y mejoremos el consumo de café. Donia, bueno, ¿y en general cómo el perfil de taza del café de Cundinamarca? El perfil que más se asemeja al café de Cundinamarca es un dulce, panela, de cuerpo cremoso, acidez media, características balanceadas en la taza y un residual dulce. Esto está producido con amor, con productividad, pero para que recordemos una cosa, para que todo esto exista, todo parte desde la magia de cada una de sus empresas cafeteras. Por eso insistimos con el tema de más agronomía, más productividad, mayor rentabilidad y mejor que disfrutar una deliciosa taza de café de Cundinamarca, de Colombia. Guaduas indudablemente da para todo. También las familias capicultoras guaduenses piensan en la sostenibilidad. ¿Cómo van que han hecho? ¿Sí me han pensado? Bastante, profesor. Es que me contaron que ustedes son juiciosos en la parte de café y que están protegiendo la microcuenca, ¿eso es cierto? Sí, es cierto. Hagamos una cosa, me invitan un cafecito y echamos el chisme ahí bien completo. Nos encontramos en la cuenca del río San Francisco. Somos un grupo de 60 familias que salimos beneficiadas en un programa de la Federación Nacional de Cafeteros. También hicimos aislamientos en el río San Francisco porque este río es importante para el municipio. Esta es la cuenca que surge al municipio de Guaduas. ¿Este es el agua del acueducto? Esa es el agua que llega a Guaduas. ¿De todo un municipio? De todo un municipio, sí señor. Entonces la estamos protegiendo. Oiga Liliana, ¿han hecho muchas cosas? Nosotros todas las 64 familias salimos a hacer fornadas de siembra de árboles. Con los tarros hacemos figuras. Y a raíz de lo que aprendimos allá, entre el grupo, le hicimos este detalle, profe. ¡Ay, qué belleza! Todo reciclado, todo reciclado del grupo de las 64 familias, profe. Oiga, Juliana, ¿y cómo es el tema del proyecto? Bueno, profesor, le comento. Esto fue un proceso de silvicultura. De acuerdo a las necesidades de cada finca, aplicamos donde fue ornato y embellecimiento de las fincas, sistemas agroforestales, aislamiento de fuentes hídricas y animales domésticos. La parte de fosa, que fue muy importante porque usted sabe que nosotros los capicultores, una de las grandes contaminantes que tenemos es la pulpa. Entonces, gracias a este proyecto y a la buena voluntad de cada uno, porque esto fue un programa donde se acogió a la gente, pero no se obligó. Los que querían entrar, participaban de manera voluntaria. En este momento, pues, estamos acá en la finca Enelias, donde él amablemente nos accedió, pues, para aislar un gran porcentaje. En total, aislamos una hectárea sobre la rima y crópenca del río San Francisco en ocho fincas. Muchas veces pensamos que las microcuencas es solamente metido allá en la montaña y no, las aguas hay que cuidarlas donde estén. ¿Sí o no, Liliana? Claro, sí, señor, correcto. Sí, porque entonces vamos a acabar con la diversidad. Se va a acabar la flora, la fauna y los recursos naturales que tenemos. Pero venga, Julián, que usted dice una cosa muy importante. Es que la pulpa no es la mala. Los malos somos nosotros que le damos el proceso indebido. La mala disposición, eso es correcto. Sí, es sencillo. ¿Qué tenemos que hacer con la pulpa en las empresas carreteras para no contaminar las aguas y aprovecharlas? Bueno, pues, lo que hicimos en el programa fue incentivar a las familias, donde el proceso que se le debe dar es de acuerdo. O sea, disponerlos en la fosa, ahí se le va a dar el proceso de descomposición. Posterior a esto, pues, como Liliana ya lo nombró, se le suministró un incentivo de lombriz roja californiana. La idea de esto es que después de este proceso, con la lombriz vamos a generar un humo de excelente calidad. Como usted bien sabe, profe, vamos a utilizar directamente nuestros cafetales y, pues, vamos a generar un café. Vamos a tener unos cafetales con unos pisos orgánicos muy, muy buenos. Yo he sembrado muchos árboles en mi vida y me faltan muchos más por sembrar. Pero, honestamente, sí los queremos invitar a todos a que hagan lo que nosotros vamos a hacer. ¿Por qué sembrar árboles, Liliana? Para no acabar con los bosques, para que haya más diversidad, por los animalitos, porque el calentamiento global. Y si destruimos los árboles, quedamos en cero. ¿Por qué más, Julián? ¿Por qué tenemos que sembrar árboles? Profesor, tan sencillo como eso. Porque nosotros tenemos un futuro y el futuro que queremos dejar es para nuestras futuras generaciones, para mis hijos, para sus hijos, para los hijos de todos. Los que nos están viendo, los que realmente quieren hacer algo por este planeta, cultivemos café con calidad sostenible y sembremos siquiera, siquiera, un árbol. Y es que mire, nada más a 114 kilómetros de la linda ciudad de Bogotá está este remanso. Un remanso de medio ambiente, de biodiversidad, de un café espectacular, pero sobre todo de unos seres humanos maravillosos. ¿Qué no dicen? ¿Qué hacen? ¿Cuántos árboles va a sembrar usted de aquí en adelante? Elías, ¿usted cuántos árboles ha sembrado en su vida? Hartos árboles y quiero sembrar muchos más antes de morirme. Oiga, Elías, bueno, y el tema de producir café con calidad sostenible, ¿será porque somos caficultores, entonces podemos botar allá la cañada, la pulpa y contaminar las aguas? No, profesor, eso sería un delito, para eso tenemos una fosa y debemos cuidar las aguas porque las aguas las necesitamos todo mundo y es la sangre de nuestra sangre. Elías, ¿de cuántas veredas estamos aquí, esta comunidad tan especial? De seis veredas que tenemos la cabaña, el trigo, granada, chipautá, carbonera, raizal y cajón. Y es que mire, independiente de su color de piel, de sus creencias, si usted es bonito, feo, si cree en lo que quiera, todos, todos, todos necesitamos el agua. Daniel, cuéntanos usted qué es nuestro presente y nuestro futuro, qué mensaje le va a dar a los jóvenes que nos están viendo. Pues mi mensaje sería que cuidar el medio ambiente porque de aquí a unos años no podemos llegar a tener nada, cuidar el planeta porque si nosotros no tenemos un buen planeta, cómo iremos a vivir, o sea, todos en esta tierra iremos a morir. Pues se me puso a pensar una cosa, uno ve las películas esas que crean naves espaciales y se van por a buscar es que otro planeta para vivir, yo no sé qué tan cerca estamos de eso o qué tan lejos estamos de eso, pero nuestra realidad es que este planeta es nuestra casa, es nuestro hogar y por eso lo tenemos que cuidar. Y nosotros las familias caficultoras tenemos que ser los mejores vecinos de los parques naturales, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Qué belleza! ¿Sabe qué? Un fuerte aplauso para ustedes, bien grande. Desde Guaduas, Cundinamarca, nos vemos en la próxima, aquí en Las Aventuras. ¡Nos vemos el tercer humo! Federación Nacional de Cafeteros de Colombia